¡Hola a todos! En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer a la tercera y última super nena o chica super heroína o super poderosa y bueno pues nosotros la llamamos cactus, sé que en otros países se llama bellota, la llamáis bellota y bueno pues para hacerla vais a necesitar 19 gomitas verdes, 14 gomitas blancas, 22 gomitas color carne y 54 gomitas negras así que nada espero que os guste cómo queda el resultado, con esta ya acabaría la serie de las super nenas o super heroínas ya que pues con esta acabamos las 3 porque recordad que ya hemos hecho tanto a pétalo que sería la rojita como a burbuja ya las tenéis las 3 así que podéis hacerlas la serie completa, así que nada espero que os guste y vamos a empezar bien pues vamos a tomar una gomita negra, a esta gomita le vamos a dar 3 vueltas para formar 4 bucles, a continuación tomamos 2 gomitas negras, pasamos esta al centro, engancho el final ya tenemos un hueco, tomo ahora 3 gomitas blancas, si no queréis poner 3 podéis poner solamente 2, yo voy a poner 3 para que sea más ancho ¿veis? queda más ancho si ponemos 3 gomitas, otras 3 gomitas blancas las paso a continuación así, engancho el final, ahora vamos a poner 3 gomitas pero esta vez que son de color verde así, las paso, engancho el final, ahora 3 gomitas negras, las paso, engancho el final y ahora hacemos el bracito voy a tomar una gomita color carne, voy a utilizar este rosita, le vamos a dar 3 vueltas para formar 4 bucles tomamos otras 2 gomitas color carne, paso esta al centro, engancho el final ahora voy a tomar otras 2 gomitas verdes, las paso a continuación, engancho el final y ahora tomo 3 gomitas verdes y juntamos el bracito con ese palito de antes como veis estamos siguiendo los mismos pasos que hemos seguido con las chicas anteriores entonces pues ahora vamos a repetir exactamente lo mismo, la parte del cuerpo es lo mismo solamente que cambiando los colores quito el ganchillo, le vamos a dar la vuelta, volvemos a meter el ganchillo y volvemos a repetir exactamente lo mismo para el otro lado tomamos una gomita negra, le vamos a dar 3 vueltas para formar 4 bucles tomo otras 2 gomitas negras, paso esta al centro engancho, engancho el final así ahora ponemos 3 gomitas blancas las paso, engancho otras 3, también blancas 2 y 3 las paso, engancho el final vamos a poner 3 gomitas esta vez de color verde después ponemos un hueco de gomitas negras y ahora vamos a hacer el bracito tomamos una gomita color carne, vamos a darle 3 vueltas para formar 4 bucles tomamos otras 2 gomitas color carne paso esta al centro engancho el final voy a poner ahora 2 gomitas verdes a continuación las paso, engancho el final y ahora con 3 gomitas verdes vamos a juntar estas 2 partes tomo 3 gomitas verdes y lo juntamos engancho el final y ya tendríamos aquí las 2 partes del cuerpo ahora vamos a tomar 2 gomitas color carne juntamos estas 2 partes del cuerpecito enganchamos el final así, voy a poner otros 2 huecos a continuación de las mismas gomitas paso 2 gomitas color carne engancho el final así y otras 2 gomitas las paso y engancho el final vamos a tomar ahora una gomita negra a esta gomita por la parte de atrás del ganchillo le voy a dar una vuelta llevamos la gomita aquí al principio y ahora vamos a pasar esta gomita negra aquí a las gomitas color carne de esta forma ya tenemos esta boquita ahora voy a tomar 2 gomitas negras que van a ser el color del pelito las paso engancho el final ya tendríamos el palito central ahora vamos a meter el ganchillo aquí en este hueco este primer hueco de la carita tomamos 2 gomitas color carne las paso engancho el final otras 2 gomitas las paso engancho el final y ahora vamos a tomar una gomita verde y una gomita blanca las paso a continuación y enganchamos el final por aquí por donde está la gomita verde de esta forma porque así como veis se queda la gomita verde en medio y la blanca a los lados ahora voy a tomar una gomita negra le vamos a dar 3 vueltas para formar 4 bucles y pasamos esta gomita negra aquí en medio de estas verdes así de esta forma tomamos 2 gomitas negras y lo juntamos todo engancho el final ya tendríamos esta parte también hecha ahora vamos a meter el ganchillo aquí en este primer hueco de nuevo tomamos una gomita color carne la paso engancho el final así ahora voy a tomar una gomita negra le vamos a dar 3 vueltas para formar 4 bucles tomamos otras 2 paso esta al centro engancho el final y vamos a hacer 2 huecos así que tomamos otras 2 gomitas las paso a continuación y engancho el final y ya tenemos 2 huecos de gomitas negras ahora tomo 2 gomitas negras y juntamos este palito negro con la gomita color carne de antes enganchamos el final ahora vamos a meter el ganchillo en la primera gomita de este palito de 2 huecos bueno pues en la primera gomita que tiene los 4 bucles tomamos 2 gomitas negras las paso por el centro de esta gomita engancho el final y ahora juntamos estos 2 huecos estas gomitas negras que tenemos en el ganchillo así que tomo 2 gomitas negras las paso engancho el final ponemos otras 2 gomitas negras a continuación paso engancho el final y ahora vamos a juntar esta parte de la cabecita con este palito que lleva el ojito de antes entonces tomo 2 gomitas negras y juntamos estos 2 primeros palitos engancho el final ahora quitamos el ganchillo le damos la vuelta vuelvo a meter el ganchillo en todas estas gomitas y volvemos a repetir exactamente lo mismo primero hacemos el palito del ojito metemos el ganchillo por aquí tomamos 2 gomitas color carne las paso engancho el final otras 2 gomitas color carne las paso engancho el final vamos a tomar una gomita verde y una gomita blanca las paso a continuación y enganchamos por el lado de la gomita verde para que la gomita verde se quede así en medio de esta forma tomamos una gomita negra le vamos a dar 3 vueltas para formar 4 bucles y paso esta gomita negra aquí en medio tomamos 2 gomitas negras y juntamos esta parte del ojito enganchamos el final y ahora volvemos a repetir otra vez esta parte de aquí de la cabecita que si os acordáis es metiendo el ganchillo aquí en este primer hueco de la cabecita tomamos una gomita color carne la paso engancho ahora hacemos un palito de 2 huecos de gomitas negras primero le damos 3 vueltas a una gomita tomamos otras 2 paso esta al centro engancho el final así otras 2 gomitas negras las paso engancho el final de esta forma y ahora tomo otras 2 gomitas negras juntamos el palito negro con esta gomita color carne enganchamos el final meto el ganchillo en la primera gomita que tiene los 4 bucles de este palito negro que acabamos de hacer tomo 2 gomitas negras las paso engancho el final y ahora vamos a juntar este hueco que acabamos de hacer con este otro hueco negro así que tomo 2 gomitas negras juntamos estas gomitas de aquí enganchamos el final otras 2 gomitas negras las paso a continuación engancho el final así ahora tomo 2 gomitas también negras juntamos este palito con el palito del ojito y ya tendríamos aquí las 3 partes de la cabecita así ahora vamos a tomar 2 gomitas negras así las paso juntando las 3 partes de la cabecita enganchamos el final de esta forma y ahora con otra gomita negra la paso a continuación engancho el final y hacemos un nudo de esta de esta forma ahora vamos a arreglar un poquito los ojitos y todas estas cositas también vamos a arreglarle el pelito para que quede mejor entonces nada metemos el ganchillo así por ejemplo en la parte del ojito estiramos luego quitamos el ganchillo para que se quede bien recordar que la gomita blanca tiene que estar a los lados y la gomita verde en medio y ahora vamos a hacer el pelito como veis el pelito queda un poco raro y para hacerlo mejor vamos a meter el ganchillo aquí en la primera gomita os acordáis de este palito que hemos hecho de dos huecos pues engancho la primera gomita que tiene los cuatro bucles esta la enganchamos con el ganchillo y estiramos un poquito hacia arriba así de esta gomita quito el ganchillo y como veis se queda como si fuera una especie de piquito vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado veis que diferencia bien pues vamos a enganchar la primera gomita y estiramos hacia arriba así quitamos el ganchillo y ya tendríamos el pelito mucho mejor ahora ya os digo arregláis lo que tengáis que arreglar y ya tendríamos la cabecita ahora ahora para terminar vamos a arreglar las dos partes del cuerpo esta gomita negra de aquí de arriba si queréis la podéis dejar aquí para enganchar la muñequita donde queráis o si no la podéis esconder para que no os moleste así que si queréis por aquí por detrás metéis el ganchillo así enganchando varias gomitas negras engancho la gomita negra la llevo hacia adentro y ya queda totalmente oculta ahora vamos a la parte del cuerpo le vamos a dar la vuelta y por aquí por detrás vamos a juntar estas dos partes vamos a enganchar igual que hicimos con las otras dos muñequitas las gomitas de esta fila negra estas tres gomitas negras de aquí del palito de la derecha y las otras tres gomitas del palito de la izquierda tomamos una gomita verde la paso a continuación engancho el final y con esta hacemos un nudo ahora vamos a meter el ganchillo en las gomitas verdes que están justo encima engancho la gomita verde la llevamos hacia adentro y volvemos a esconder esta gomita verde las veces que haga falta hasta que se esconda del todo por ejemplo así le damos la vuelta y como veis ya tendríamos la muñequita totalmente acabada bien pues aquí tendríamos ya a la tercera chica super poderosa o la super heroína y después recordar que ya hemos hecho a las otras dos que sería la rubia que sería burbuja o como la llaméis la segunda que sería la rojita que se llama pétalo y la tercera que es cactus así que nada espero que os haya gustado esta serie con las tres super nanas espero que os gusten y bueno pues ahora vosotros en los comentarios me tenéis que dejar cuál de las tres os gusta más supongo que sería la vuestra preferida yo en mi caso ya sabéis que tengo debilidad por burbuja es la que más me gusta de las tres pero vosotros lógicamente seguramente tendréis a otra así que en los comentarios quiero que me dejéis cuál de las tres os ha gustado más y bueno pues nada ahora como siempre voy a aprovechar para mandar algunos saluditos así que un besito muy fuerte para Juan que hoy el 24 de julio es su cumpleaños así que felicidades también felicidades para Erika González que también hoy es su cumpleaños al igual que Juan Diego que también hoy es su cumpleaños después un saludo para Alexandra Bajamonde López después también para Martina Riquetti también para Vil Ximena Mendoza Baez un saludo para Valentina Bazáez también para Eliana Córdoba para Nadia Andrea López también un saludo para Espumanti Destroyer también para la familia Popsi Oficial para Cata Jorquera también para Fercha V para Lourdes Almirón y su pequeño hermano Tomás también un saludo para Vania Camila Gómez también para Camilov también un saludo para Karencita Canal y por último un saludo para Ana Paula Ortega Ibarra un besito a todos un saludo de mi parte y nada chicos espero que os haya gustado esta esta tercera super heroína o super nena así que nada espero que os guste un besazo gigante a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós bechis